Luego de permanecer encendido todo el día, un abanico causó un cortocircuito que provocó el incendio de un departamento en la Colonia Moderna. El joven Emanuel Mata explicó que salió a la tienda y al regresar se percató del humo que salía del domicilio ubicado en la calle Mirto 3520 Cruz con Antonio y Villarreal. Con el apoyo de los vecinos comenzó a combatir las llamas y a la llegada de los bomberos lograron impedir que se propagara. Gracias por ver el video.